El Economista Televisión Contar con un documento que acredite dónde y cuándo nacimos, así como cuál es nuestro nombre y apellido, es una garantía básica de los mexicanos. El Acta de Nacimiento es un documento esencial para realizar trámites educativos, de salud o sociales. Por ello, el gobierno federal puso en marcha el programa Soy México, tu acta de nacimiento en línea, con el cual se puede tramitar el acta de nacimiento vía Internet a través de una computadora o un celular. Para obtenerla, ingresa a la página www.gob.mx-acta-nacimiento y añade tus datos personales y verifica que estén correctos. Aquí tendrás dos opciones de pago, pago en línea y pago referenciado. Para descargar tu acta, ingresa al folio de seguimiento obtenido, descarga tu acta de nacimiento en formato PDF o envíala a tu correo electrónico. Si tienes algún problema con tus datos, puedes solicitar ayuda a través del correo www.gobmx-funcionpublica.gob.mx o al teléfono 5174-8160. Notimex El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión CC por Antarctica Films Argentina